Es 1898 y participas en unas excavaciones en Saqqara. Este lugar no muy lejos de El Cairo está lleno de tumbas antiguas y pirámides. Estás en plan Indiana Jones y esperas encontrar algo realmente fenomenal y hacerte famoso. Oro, manuscritos, mapas del tesoro, momias de faraones famosos... Espera, ¿un pájaro de madera? Estás muy decepcionado porque parece un juguete normal. Uno viejo pero sin valor. No puedes imaginar que años más tarde alguien diría que tu pájaro era en realidad un antiguo monoplano. Así es, el artefacto, apodado El Pájaro de Saqqara, está hecho de sicomoro. Tiene una envergadura de solo 18 centímetros y pesa alrededor de 40 gramos. Es un perfecto recuerdo original de Egipto, diría yo. Tiene más de 2.000 años y es bastante sencillo, sin ninguna talla de plumas u otros ornamentos intrincados. Sin embargo, tiene pico y ojos, lo que hace que parezca un halcón, el emblema de la deidad Horus. Su cola es bastante rara ya que es cuadrada. Se ve extrañamente erguida y parece que la parte hundida era el lugar para una pieza ahora desaparecida. A los humanos nos encanta resolver un buen misterio, así que ha habido varios intentos de explicar el uso del pajarito. La primera idea muy simple es que era un objeto ceremonial. La segunda es que era un juguete para un niño de alguna familia acomodada. Podría haber sido una especie de boomerang, que era un objeto bastante popular en el antiguo Egipto. También existía la teoría de que el pájaro había sido utilizado como peleta. Pero esta idea ha quedado desacreditada, ya que la figura no tiene agujeros ni marcas, salvo la que se hizo en el Museo de El Cairo para fijar la pieza en un palo. Así que no había forma de colgarla en el pasado. Casi un siglo después del hallazgo del ave, el egiptólogo Khalil Messiah propuso una nueva teoría según la cual podría haber sido un modelo de monoplano. En su opinión, al ave le faltaba una cola horizontal. Por lo demás, tenía las alas dispuestas en ángulo recto, similar al de los aviones modernos. Podría haber funcionado para generar la sustentación aerodinámica necesaria para volar. El doctor Messiah también afirmó que en aquella época era habitual colocar modelos en miniatura de inventos tecnológicos en las tumbas. Entonces, ¿los egipcios inventaron el avión en el año 200 a.C.? Eso haría que los hermanos Wright, considerados los inventores de la aviación, estuvieran muy, muy disgustados, ya que recién realizaron uno de sus primeros vuelos en 1903. Solo hay una manera de saberlo con seguridad y es probar el modelo. Pero el Museo Egipcio de El Cairo no permitiría que uno de sus preciados objetos expuestos volara como un juguete. Por eso el diseñador de planeadores Martin Gregory construyó un modelo similar, esta vez de madera de balsa, y llegó a la conclusión de que incluso con la cola el avión no podría volar mucho. ¿Caso resuelto? Pues no. Esto no sonó lo suficientemente convincente para el History Channel, así que invitaron a un experto en aerodinámica para que hiciera una nueva réplica del pájaro. Él lo probó en un clima similar al que había en el antiguo Egipto, y quedó impresionado con las capacidades del pájaro aeroplano. Así que, si inventaron el prototipo de un avión en tiempos de los faraones, sería un buen ejemplo de un artefacto fuera de lugar. Es decir, un objeto que está muy por delante de su tiempo en términos de tecnología o historia. Y el pájaro de Saqqara no es el único ejemplo. En 1901, un grupo de submarinistas recuperó el mecanismo de Antisítera de un naufragio cerca de la isla griega de Antisítera. Se lo conoce como la primera computadora analógica del mundo, y su antigüedad se sitúa en torno al año 100 a.C. El mecanismo de bronce podría indicar la posición del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas, así como la fase lunar, las fechas de los próximos eclipses solares e incluso la velocidad a la que la Luna se desplaza por el cielo. Nadie sabe a ciencia cierta quién lo utilizó ni cómo o dónde se fabricó, pero es evidente que es extremadamente preciso y demasiado avanzado para su época. Los primeros inodoros con cisterna del mundo se inventaron a mediados del siglo XX. Es broma. Los antiguos minoicos de la isla mediterránea de Creta y la civilización del Valle de Indo idearon al mismo tiempo este brillante invento hace unos 4.000 años. La fontanería y el saneamiento estaban tan bien hechos que nadie consiguió diseñar nada mejor hasta 2.000 años después. En el Palacio de Gnosos se descubrió un antiguo retrete minoico. Aparentemente tenía un asiento de madera colocado sobre un túnel que dirigía el agua desde un depósito en el tejado hasta una alcantarilla subterránea. Otras variedades obtenían el agua de cántaros. Solo los más ricos podían permitirse toda esta gloria. Así que, si querías comprar una casa en aquella época, el inodoro con cisterna era un signo revelador de que estabas en el barrio de los acaudalados. Las puertas automáticas se convirtieron en un invento genial y aparentemente nuevo allá por 1931, pero la tecnología que las sustenta es en realidad mucho más antigua. Se remonta al siglo I de nuestra era. El matemático e ingeniero Herón de Alejandría ideó un sistema hidráulico para abrir y cerrar las puertas de los templos. Para ponerlo en marcha, había que encender un fuego para producir calor. Había una olla de metal bajo el fuego llena de agua hasta la mitad. El inventor conectaba la olla a unos recipientes que actuaban como pesas. Cuando el fuego ardía, el agua se desplazaba hacia los recipientes que bajaban y tiraban de las cuerdas. No era nada parecido a la puerta de un supermercado que se abre delante de ti antes de que tengas tiempo de pensar. La puerta de Herón tardaba horas en abrirse y no había forma de detener el proceso. Por eso solo abrían las puertas una vez al día antes de que la gente entrara al pueblo para añadir algo de misticismo al edificio durante las ceremonias. ¡Qué espeluznante! Se cree que la primera batería de la historia se inventó en Bagdad hace unos 2.000 años. Un arqueólogo alemán encontró un tarro de arcilla de forma ovalada en 1938. Los científicos aún no están seguros de para qué servía y quién lo inventó exactamente. Existe la teoría de que se utilizaba para galvanizar objetos con metales preciosos. Cuando la llenaban con un ácido débil como el vinagre, la pila producía alrededor de un voltio de electricidad. Otra teoría dice que era un recipiente para guardar pergaminos sagrados. ¿Te gustaría comprar lentes de contacto diseñados por el mismo Leonardo da Vinci? En 1508 inventó unos lentes de cristal con un embudo de un lado. Se suponía que tenías que ponértelos y meter agua adentro para mejorar tu visión. Suena un poco... incómodo, ¿verdad? Pero alrededor de un siglo después, el científico francés René Descartes decidió mejorar la idea y hacer que la córnea entrara en contacto con las lentes. De allí surgió el nombre de lentes de contacto. El tubo de cristal lleno de líquido ayudaba a mejorar la visión. Pero parpadear era tristemente imposible. Dos siglos y medio más tarde, las nuevas tecnologías de la industria del vidrio les permitieron a los científicos diseñar lentes de contacto que encajaban en el ojo y permitían parpadear. Sin embargo, estas lentes eran de vidrio soplado y no dejaban respirar al ojo. Unos 50 años más tarde, las lentes de contacto pasaron a ser de plástico, ligeras y rompibles y resistentes a los arañazos. Pero seguían cubriendo todo el ojo. Y entonces, en 1948, un técnico óptico inglés, Kevin Toehy, lijó accidentalmente una lente de plástico y descubrió que podía seguir en su sitio, aunque solo cubrieran la córnea. Imagina que vives en Londres del siglo XIX y necesitas enviar un mensaje a Nueva York. Bien, pues habría tardado unos 10 días en llegar por barco. Así que cuando el tiempo de entrega pasó de días a horas en 1858, fue una auténtica sensación. El primer mensaje lo envió a la mismísima reina Victoria. Todo fue posible gracias a un cable telegráfico transatlántico que corría bajo el océano. Lamentablemente, el nuevo y genial invento solo duró unas semanas. Tuvieron que pasar años para que volviera a funcionar. Sonidos extraños e inusuales que surgen de la nada se están extendiendo por toda nuestra galaxia. Se repiten constantemente y es algo que nunca antes habíamos escuchado. Los científicos los descubrieron en 2020 y no se parecían en nada a ninguna de las otras firmas de energía que hubieran estudiado. Señales de radio potentes y brillantes que ocurren de vez en cuando, desapareciendo misteriosamente en un día. No encaja en el perfil de ningún cuerpo espacial que conozcamos. La señal es un poco irritante y desaparece sin aviso. Cuando los científicos intentaron hacer coincidir la señal con otros telescopios, desaparecía. Las estrellas de baja masa a veces se encienden con energía de radio. Pero este no era el caso, ya que en su mayoría estas tienen contrapartes de rayos X. Las estrellas colapsadas muy densas como los púlsares y los magnetares tampoco son una opción. La respuesta más cercana a la que llegaron es una clase misteriosa de objetos que conocemos como la radiofuente del centro galáctico. Es una fuente de radio que se ilumina y desaparece rápidamente. Se descompone cerca del centro de nuestra galaxia y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras un automóvil volador que pudiera ir a una velocidad de 95 kilómetros por hora, solo necesitarías una hora para llegar al espacio. La Luna está a un poco más de 400 mil kilómetros, que es aproximadamente 10 veces la circunferencia de nuestro planeta. Eso significa que un viaje a la Luna sería como dar la vuelta al mundo 10 veces seguidas. Lo que llevaría menos de 6 meses. Un viaje a Plutón llevaría más de 800 años. Próxima B es el vecino parecido a la Tierra más cercano que tenemos. Es un pequeño mundo rocoso que orbita a la vecina estelar más cercana de nuestro Sol. Orbita la zona habitable de la estrella. Un área que está lo suficientemente lejos de la estrella como para tener condiciones moderadas, ni demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida, al menos hipotéticamente. Si intentaras viajar a Próxima B a una velocidad de 40 mil 200 kilómetros por hora, que es la velocidad de los cohetes lunares Apolo, te llevaría más de 112 mil años llegar. Es posible que no puedas respirar allí. Nadie sabe si Próxima B tiene atmósfera. Los seres humanos exploran el universo todo el tiempo, pero solo podemos ver alrededor del 5% de la materia. Y Albert Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no está realmente vacío. Todo lo que no podemos ver en realidad está compuesto por materia invisible, también conocida como materia oscura, combinada con algo llamado energía oscura. Si intentaras verter agua en el espacio, por supuesto fuera de una nave espacial, se evaporaría o herviría inmediatamente. Eso ocurre porque no hay aire ni presión de aire en el espacio. Y a medida que baja la presión del aire, la temperatura a la que normalmente necesitaría hervir el agua también disminuye. Teniendo esto en cuenta, el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que, por ejemplo, al nivel del mar. No hay presión de aire en el espacio, por lo que el agua podría hervir a una temperatura muy baja. Los científicos creen que hay al menos un par de miles de millones de galaxias allá afuera. No sabemos el número real y probablemente nunca lo sabremos, pero intentaron calcularlo contando cuántas galaxias podemos ver en un área bastante pequeña y restringida del cielo. Puede parecer como si el universo estuviera lleno de estrellas y un par de planetas aquí y allá. Pero nuestra galaxia tiene al menos 100 mil millones de planetas. Si llenas un globo con helio y lo sueltas, notarás que flota muy alto. Subirá a la atmósfera, pero no llegará al espacio exterior. Cuanto más alto asciende, más denso se vuelve el aire en nuestra atmósfera. Tu globo se elevará hasta el punto en que la atmósfera que lo rodea tenga el mismo peso que el helio que contiene. Esto sucederá aproximadamente a una altura de 32 kilómetros sobre la superficie. Entonces, esto es lo más lejos que puede elevarse un globo de helio. Realmente no sabemos qué tan grande es el universo. No podemos ver sus bordes, ni sabemos siquiera si tiene un borde. Usamos tecnología para ver a una distancia de alrededor de 14 mil millones de años luz de nuestro planeta. Esto significa que podemos ver alrededor de 28 mil millones de años luz de diámetro de ancho, comenzando con la capa más externa de nuestra atmósfera que termina a unos 960 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque el tamaño del universo cambia constantemente y se hace más grande con el tiempo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que la mayoría de la gente piensa que también es el más caliente. Aún así, Venus es el más caliente. Es el segundo planeta desde nuestra estrella central, a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Y Mercurio no tiene atmósfera, que es como una especie de manta térmica que ayuda a mantener el calor proveniente del Sol. Venus tiene una atmósfera inesperadamente espesa, cerca de 100 veces más espesa que la que tenemos nosotros. Su atmósfera no deja salir el calor, lo mantiene dentro y hace que Venus sea cada vez más caliente. Además, se compone principalmente de dióxido de carbono, que deja entrar libremente la energía solar. Pero es menos laxo para dejar salir la radiación de longitud de onda larga que emite la superficie caliente. La temperatura promedio es de cerca de 468 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir estaño. La temperatura máxima en su vecino, Mercurio, es de 427 grados Celsius. En tal vez 2.000 millones de años o más, hará demasiado calor para que exista vida en nuestro precioso planeta. A medida que pasen esos cientos de millones de años, nuestro Sol seguirá calentándose y brillando más. Eventualmente, las temperaturas serán tan altas que nuestros hermosos océanos desaparecerán. Dado que producen el 70% del oxígeno que necesitamos para sobrevivir, no habrá vida sin ellos. Todo esto significa que nuestro planeta simplemente se convertirá en un vasto desierto similar a como lo es Marte hoy día. Plutón, un objeto muy distante que solía ser un planeta, ahora es considerado planeta enano. En realidad, tiene un diámetro más pequeño que todo Estados Unidos. La mayor distancia allí es desde Maine hasta el norte de California y es aproximadamente 4.700 kilómetros, mientras que Plutón tiene solo 2.371 kilómetros de ancho. Plutón está muy lejos, pero el borde de nuestro sistema solar está mil veces más lejos que este planeta enano. Pero los astrónomos encontraron muchos objetos espaciales orbitando nuestro Sol mucho más lejos que Plutón, como el cinturón de Kuiper y objetos transneptunianos. Además, hay una nube de cometas llamada nube de Oort que se aleja medio año de Plutón, también mil veces más lejos. Una estrella de neutrones es realmente pesada. Solo una cucharadita llena de ella pesaría 6.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son algo que queda de estrellas enormes a las que se les agota el combustible. La estrella que se desvanece explota y su núcleo se desmorona, pero debido a la gravedad forma una estrella de neutrones extremadamente densa. Por lo general, estas estrellas tienen una masa de hasta 3 soles, pero el radio es de cerca de 9,65 kilómetros y es una de las cosas más densas de nuestro universo, al menos del que conocemos. El universo tiene un color y en promedio es un tipo de beige o, como lo llaman, late cósmico. Y también tiene su propio olor que se parece al de un bistec quemado o al metal caliente, al menos eso han dicho los astronautas que han flotado en el espacio. Si quieres construir un traje espacial, prepárate para trabajar muy duro. Se necesitan 5.000 horas para hacerlo y costará un millón de dólares. Uno realmente bueno tendrá 11 capas de material y pesará cerca de 50 kilogramos. Y debe ser cómodo. Necesitarás más espacio allí porque creces hasta 5 centímetros cuando estás en el espacio. Cuando estás flotando en el espacio, la gravedad de la Tierra no te afecta. Es por eso que las vértebras de tu columna vertebral podrían expandirse y relajarse un poco, lo que significa que serás quizás un 3% más alto. Si mides alrededor de 1.80 metros serían aproximadamente 5 centímetros adicionales. No te preocupes, no es permanente. Tan pronto como bajes a la Tierra volverás a tu tamaño normal en un par de meses. Y el espacio no es la mejor opción si quieres tener una conversación con tu amigo porque allí arriba el sonido no viaja. Las moléculas están tan separadas que las vibraciones del sonido no pueden alcanzarlas, lo que significa que no pueden vibrar, por lo que no podemos escucharlas. Las películas no son precisas con esto. Nadie podría oírte gritar en el espacio. Y vivimos un poco dentro de nuestro sol. El sol no es solo una gran bola de luz caliente ubicada a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Su atmósfera exterior es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de la superficie que podemos ver. La órbita de nuestro planeta está en su tenue atmósfera. La evidencia de esto se ve cuando las ráfagas de viento solar generan la aurora boreal y austral. Eso significa que, de alguna manera, vivimos dentro del sol. No solo nosotros, también otros planetas incluido el lejano Neptuno. La heliósfera, que es lo que llamamos la atmósfera solar exterior, se extiende a unos 16 mil millones de kilómetros. 1994. Estaba oscuro, así que nadie vio a dos siluetas abrir las salidas de emergencia de un complejo de cúpula de vidrio en Arizona conocido como Biosfera II. Estaban decididos a liberar a siete personas que habían permanecido encerradas allí durante un mes que habían arriscado sus vidas en nombre de la ciencia. La misión fue cumplida, pero los sujetos fueron acusados de allanamiento y vandalismo. Los vándalos eran Abigail Allen y Mar Van Thilo. Fueron dos de los primeros ocho desventurados que vivieron en ese lugar como conejillos de Indias y no querían que nadie más pasara por los mismos horrores que ellos habían experimentado. 150 millones de dólares fueron gastados para ver si los humanos podían crear condiciones de vida adecuadas en otros planetas como Marte. Para ello, los científicos construyeron un mini mundo con más de 3.000 especies de plantas y animales. Biosfera II era un hábitat sellado de más de una hectárea con su propio mini bosque tropical, una playa privada con un arrecife de coral, una sabana de pastizales, un pantano e incluso un desierto. Entre 1991 y 1993 nada podía entrar ni salir de ese lugar. El grupo de ocho personas encerradas allí se autodenominaban biosferianos y vestían monos parecidos a los de Star Trek. Cultivaban su propia comida y respiraban su propio aire. Comenzaron con altas expectativas casi un desayuno al estilo de un hotel cinco estrellas, pero con el paso de los meses las cosas tomaron un giro más sombrío. El equipo entero estaba muriendo de hambre y tornándose de color naranja. En la Biosfera I, que era la Tierra Real, podías pedir una pizza en dos minutos, pero dentro de la Biosfera II les llevó cuatro interminables meses preparar una estilo margarita. Tuvieron que cosechar trigo para la masa y ordeñar cabras para elaborar el queso. El objetivo era ser completamente autosuficientes y se convirtieron en parte de una atmósfera literalmente. Cuando exhalaban, su dióxido de carbono alimentaba a los camotes que estaban cultivando y estos se convertían en parte de ellos, ya que básicamente consumían los mismos carbonos una y otra vez. Tenían tantos festines de camote que su piel en realidad se tornó naranja debido a todo el exceso de beta-caroteno. Lo que parecía una situación divertida en aquel entonces resultó ser un gran problema. Los rendimientos de los cultivos en la Biosfera II fueron un total fracaso y la tripulación estaba muriendo de hambre. Estaban enloqueciendo por eso y momentos de rabia repentina los llevaban a hacer cosas lamentables como robar plátanos en la despensa del sótano. En algún momento tuvieron que ponerle un candado al congelador. Durante los primeros seis meses cada uno de ellos perdió entre 8 y 26 kilogramos de peso. Todos los días alguien se encargaba de pesar los alimentos frescos para el cocinero y de registrar la información nutricional en la computadora para asegurarse de que la tripulación alcanzara sus objetivos recomendados de calorías, proteínas y grasas. Al inicio las comidas se servían al estilo buffet, pero a medida que la tripulación se iba sintiendo más hambrienta, los cocineros empezaron a dividir meticulosamente su comida en porciones iguales. Su dieta, compuesta por batatas, zanahorias, frutas y ocasionalmente carne los domingos, estaba destinada a mantenerlos activos durante esas agotadoras semanas de 80 horas de trabajo físico intenso. Los biosferianos terminaban cada comida sintiéndose aún hambrientos y tenían sueños recurrentes de hamburguesas de McDonald's, sushi, barras de sneakers y tarta de queso. El aire se estaba acotando, el lugar entero estaba completamente sellado, con acero y vidrio en la parte superior y un sólido suelo de acero en la parte inferior. Los gerentes aseguraban de revisar todo lo que ingresaba para evitar que los materiales sintéticos emitieran gases nocivos. Las áreas de vida estaban equipadas con lana y madera y no podían usar desodorantes químicos ni soplar velas de cumpleaños. Los biosferianos contaban con la comida que cultivaban y su mini selva tropical para producir suficiente oxígeno para sobrevivir, sin embargo, estaban perdiendo oxígeno muy rápido, ahogándose en sus propias emisiones de dióxido de carbono y lo peor de todo, no tenía idea del por qué. Con otros nueve meses de experimentación por delante, los niveles de oxígeno habían disminuido del 21% a alrededor del 15%, lo que era como vivir en la cima del monte Fuji. Se sentían terriblemente mal, básicamente, se arrastraban por la biosfera, ni siquiera podían terminar una frase sin detenerse para recuperar el aliento. Luego, la apnea del sueño comenzó a manifestarse, con algunos de ellos despertándose jadeando por aire. Para reducir los niveles de carbono en la biosfera 2, intentaron algunas maniobras desesperadas, como hacer crecer plantas como locos, reducir al máximo el riego del suelo e incluso renunciar a la labranza. Nada funcionó, así que todos acordaron que habían llegado a un punto peligrosamente bajo y pidieron ayuda. Camiones refrigerados llegaron para bombear oxígeno puro en la biosfera 2. Tan pronto como el gas comenzó a fluir, estallaron en risas y comenzaron a correr. El ecosistema estaba totalmente desordenado. Los colibríes y las abejas desaparecieron después de un par de meses, por lo que las plantas ya no eran polinizadas. Los gusanos y los ácaros atacaban los cultivos y las cucarachas se apoderaron de todo. Se introdujeron cuatro especies de cucarachas para reciclar materia orgánica, pero la cucaracha común de casa fue la última superviviente. De alguna manera se infiltraron y se multiplicaron, convirtiéndose en una seria amenaza para los cultivos. Por la noche, la cocina se inundaba de cucarachas tan pronto como se apagaban las luces. Para combatir la infestación, el grupo untó tazas de café con lubricante y puso trozos de papaya adentro como cebo. Las cucarachas trepaban adentro, pero no podían escalar los lados resbaladizos para escapar. Tener hambre, sufrir falta de oxígeno, lidiar con plagas de insectos. Eso es suficiente para volver loco a cualquiera. Las acaloradas discusiones dieron lugar a tazas lanzadas y a personas escupidas. Finalmente, todo el grupo se dividió en dos, dejaron de hablar y podían cruzarse en los pasillos sin siquiera hacer contacto visual. La mitad de ellos querían más comida y oxígeno para continuar la investigación con cierta dignidad, mientras que la otra mitad creía en la supervivencia sin ayuda externa, sin importar los costos. La verdad es que la cámara sellada había sido violada mucho antes de todo eso. Apenas dos semanas después de que entraron, una biosferista llamada Jane Pointer se cortó la punta del dedo en un accidente de cocina mientras hacía arroz. El médico del lugar intentó coser la parte de nuevo, pero no funcionó y su dedo se volvió negro en pocos días. Fue a un hospital externo para una cirugía y un par de horas más tarde se escabulló de nuevo al interior. Llevaba una bolsa de luna llena de suministros como piezas de computadora y película a color. Los periodistas solo se enterarían de esa entrega astuta meses después y debido a eso muchas personas empezaron a cuestionar la credibilidad de todo el experimento. Los medios trataron el proyecto como un reality show y lo etiquetaron como entretenimiento ecológico de moda. Las noticias principales de todo el mundo lo hicieron sonar como si sus participantes estuvieran al borde de perder la vida hasta el punto en que las familias se preocuparon y empezaron a llamar a los biosferianos para verificar si realmente estaban bien. El grupo sentía que estaba en un zoológico humano con turistas que venían desde lejos para mirar dentro de la jaula de cristal. Solo en los primeros seis meses más de 150 mil personas visitaron el lugar. Diosfera 2 terminó convirtiéndose en un chiste de la cultura pop. Incluso inspiró una película de comedia llamada Biodome y décadas de sketches divertidos. Podrías preguntarte por qué ninguno de los participantes abandonó el experimento y salió por la puerta principal. Bueno, ninguno de los ambientalistas quería ser el primero en admitir que todo eso era demasiado para manejar. Además, todos seguían esperanzados en que de alguna manera podrían resolver el rompecabezas de la construcción de la Tierra Número 2. Al final, lograron encontrar las siete toneladas de oxígeno faltante. Habían sido absorbidas por el concreto. A pesar de que estar sin aliento todo el tiempo podría parecer el mayor desafío al que se enfrentaron, los biosferianos dijeron que aprender a lidiar con las personas en un entorno cerrado fue incluso más difícil. Parece que el experimento fue un tremendo fracaso, pero el grupo aprendió muchas lecciones valiosas. Demostraron que un ecosistema sellado podía funcionar durante años. Contribuyeron a los estudios sobre la restauración de recifes y su granja demostró que se podía lograr una alta productividad y un completo reciclaje de nutrientes sin recurrir a productos químicos tóxicos. Y en caso de que te lo preguntes, este no fue el fin del complejo de vidrio. La segunda misión dentro de la biosfera 2 tuvo lugar en marzo de 1994. Ahora, puedes volver al comienzo del video para comprender cómo se desarrolló esto. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil. En especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes. Así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente. Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3.000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5.000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Prama. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2 metros y medio de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8.000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora, volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Voskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Voskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor. Ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces, quizá los Voskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Voskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta un millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019 algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, dos de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. ¡Vaya! Eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar. Pero durante siglos, todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatus Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richard, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. Dos astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente, no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Arapa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Arapa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los harapas recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto? Bueno, esto no era solo un antiguo cuento. Era uno de los dramas más populares del mundo antiguo y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la edad de bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares comunosos que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Bien, ¿qué tan solos estamos en nuestra galaxia? Mmm, grillos. Sí, estamos mayormente solos aquí. Pero, ¿hay otras civilizaciones al acecho en algún lugar? ¿En las profundidades de la Vía Láctea? ¿Es posible que tengan malas intenciones y sean una amenaza para nosotros? Como si necesitáramos más amenazas. Bueno, vamos a divertirnos un poco con esto. Algunos teóricos revisaron la historia de los seres humanos y las acciones entre ellos. No hay premios de mi simpatía allí y suponiendo que fueran de alguna manera como nosotros, usaron esto para calcular la probabilidad de invasores del espacio. Determinaron que podría haber cuatro civilizaciones malvadas en nuestra galaxia. Las cuatro podrían estar ansiosas por la dominación intergaláctica o tal vez solo por un buen juego de dominó. Podrían ser muy avanzadas en tecnología o solo haber inventado una versión malvada de las consolas de juegos. Para comprender qué tan avanzadas podrían ser estas culturas y qué esperar, hay una manera de definir sus niveles de amenaza. Un método llamado Escala de Kardashoff analiza las posibles habilidades de las naciones intergalácticas. Con tres niveles diferentes, revisa la cantidad de energía que una civilización podría tomar de su estrella indicando su nivel tecnológico. Esto solo incluye aquellos que han alcanzado la comunicación interestelar. Entonces, cualquier otro ser que use, digamos, palomas espaciales será excluido, por supuesto. El tipo 1 muestra que pueden aprovechar la energía del Sol, pero solo la que se recibe en su propio planeta, con paneles de energía solar, por ejemplo. El tipo 2 es donde pueden usar la energía directamente del Sol, como a través de una esfera Dyson. Se utiliza para aprovechar toda la energía del Sol y se construye cerca de él. Y por último, el tipo 3, donde la civilización puede utilizar todos los elementos proporcionados por la galaxia, con el poder no solo de aprovechar la energía de las estrellas, sino también de los agujeros negros, incluido el supermasivo central. Estos niveles son importantes para evaluar qué tan avanzadas podrían ser las civilizaciones. Se estima que la Vía Láctea tiene cerca de 13.600 millones de años. Los humanos modernos solo han existido durante los últimos 200.000 años y recién estamos en tipo 1. Da miedo imaginar el tiempo que han tenido otros seres para desarrollarse. En comparación, se nos considera un poco tardíos. La Tierra, digamos, llega tarde a la fiesta porque estamos ubicados en los brazos exteriores de la galaxia. Los matemáticos postulan que los sistemas estelares más centralizados han tenido más tiempo para progresar. Con eso en mente, ¿qué tan comunes serían otros seres inteligentes en la galaxia? Con todos los eventos que acaban con la vida a los que ha sobrevivido la Tierra, es un milagro tener un planeta como el nuestro y que seamos únicos. ¿O no? Hay 100 billones de estrellas en nuestra galaxia y hay hasta 200.000 millones de planetas con un estimado de 300.000 exoplanetas capaces de sustentar el tipo de vida que conocemos. De esos planetas habitables, ¿cómo podríamos saber cuáles tienen otros seres ansiosos por enviarnos un correo electrónico? Nadie ha tenido el tiempo de contar individualmente, por supuesto. La ecuación de Drake puede darnos algunos números aproximados si tomamos promedios de unos factores clave. Desglosa el criterio de cuántos planetas con vida son lo suficientemente inteligentes como para saber comunicarse. Los números son enormes considerando cuántas estrellas podrían tener planetas y a partir de ahí lo destilamos más abajo hasta aquellos dentro de la zona habitable del sistema solar. Esta se llama la zona de Ricitos de Oro ya que no está demasiado lejos del Sol ni demasiado cerca de él. Es el punto justo. Reducimos los números aún más al calcular cuál de esos planetas habitables podrá albergar vida. Y de esos lugares aleatorios la ecuación toma la probabilidad de cuántos seres inteligentes habrá y si son lo suficientemente inteligentes como para comunicarse. Los criterios son complicados por lo que no es una ecuación fácil de explicar pero según su estimación podría haber hasta 100 millones de planetas con civilizaciones inteligentes. Pero al igual que con la historia o las luchas en la Tierra estas civilizaciones también pueden tener sus desafíos. Deben incluirse en la ecuación los eventos del fin del mundo como asteroides erupciones solares supervolcanes y supernovas. También podrían destruirse a sí mismos a través de la tecnología como el dominio de la IA o la nanotecnología o por afectar sus propios ecosistemas y quedarse sin recursos o simplemente actuando estúpidamente. Si tomamos esto en la ecuación las civilizaciones vivas restantes podrían ser cerca de 15.000 pero ¿qué podrían querer de los humanos? Tenemos una gran cantidad de materiales raros que podrían ser valiosos listos para ser extraídos y recolectados fácilmente además de una gran cantidad de agua atractiva que podrían absorber el hidrógeno es un elemento necesario para los combustibles para cohetes pero estas cosas no son exactamente raras en la galaxia y podrían recolectarse más fácilmente de otros sistemas solares o asteroides más cercanos. Nuestra tecnología podría ser intrigante para ellos nuestra gama de innovaciones en la tierra inventadas mientras estábamos aislados en países separados ayudaron a proporcionar diferentes caminos tecnológicos en todo el mundo. Otras civilizaciones podrían haber seguido una ruta completamente diferente y no haber desarrollado muchas de las cosas que tenemos en la tierra como el karaoke. Lo mismo ocurre con las ciencias aplicadas donde pueden haber evolucionado en diferentes ambientes con elementos distintos. Su ciencia se vería afectada principalmente por eso y la nuestra les proporcionaría más conocimiento. Luego está una de las cosas más raras de la galaxia que la tierra puede albergar vida. Esto sería muy útil para un viajero intergaláctico en lugar de pasar por el largo proceso de terraformación de un planeta inhabitable. ¿Por qué no simplemente tomarlo? Con un puesto de avanzada acogedor sería un pequeño y encantador destino de vacaciones cuando necesiten un tiempo libre para conquistar otras civilizaciones. Afortunadamente no estarían interesados en comernos o probablemente no tendrían apetito por nada en la tierra. Necesitarían tener una bioquímica similar y requerir las mismas enzimas para procesar las moléculas a partir de las cuales estamos construidos. ¡Uf! Pero lo más probable es que quieran eliminar cualquier competencia. La mayor amenaza para ellos es cualquier cosa que suponga un desafío para su dominación. Pero antes de que te asustes demasiado por estas malvadas civilizaciones esto se basó en el comportamiento humano. Es posible que a cualquier ser le falten o que evite muchas de nuestras emociones humanas. Por ejemplo su capacidad para la ira podría ser limitada o podrían haber evolucionado sin ella. Podrían provenir de un mundo con una historia tan diferente a la nuestra que podrían ser demasiado confiados convirtiéndonos en los malos. Pero nuevamente también pueden carecer de empatía y otros rasgos positivos que tenemos. Bueno esperemos que solo tengan nuestras buenas características. Por fortuna hay un gran espacio que nos separa de todo lo demás. La galaxia es enorme y lleva mucho tiempo ir a cualquier parte incluso a nuestros sistemas solares más cercanos. Lo más rápido que hemos enviado al espacio fue la sonda Galileo que viaja hasta 170.000 kilómetros por hora. Aún así se necesitarían 72.000 años para llegar al sistema estelar más cercano Alpha Centauri. Pero con una sonda guiada por láser recientemente propuesta que puede viajar a una quinta parte de la velocidad de la luz tomaría hasta 20 años hacer el viaje. A mayor escala la Vía Láctea tiene más de 105.700 años luz de diámetro. Si una civilización fuera capaz de alcanzar la velocidad de la luz tardaría cientos de miles de años en viajar de un extremo al otro. Con una gran distancia entre el pequeño número de civilizaciones el único contacto exitoso sería a través de viajes interestelares avanzados. Pero para lograr un viaje tan largo cuanto mayor sea la masa acelerar más energía se requeriría. Por lo tanto no es probable que se envíe nada demasiado grande. Pero podrían viajar aquí muy rápido en un pequeño transbordador utilizando la capacidad de romper las leyes de velocidad cósmica. Es posible que ya estén aquí observándonos de cerca o simplemente viendo Netflix. Necesitarían tecnología muy avanzada y se teoriza que el número de especies que tienen eso es solo dos de los 15 mil. Esto significa que hay un 0,01% de posibilidades de que civilizaciones malvadas puedan visitarnos pronto. Si saben que estamos aquí y quieren algo de nosotros es probable que tarden miles si no millones de años en llegar. Entonces tenemos mucho tiempo para relajarnos. Es hora de ver más videos de Genial. ¿Sabías que los humanos somos auténticos seres espaciales? Tú naciste en el espacio. Hasta yo nací en el espacio. Todos hemos nacido en el espacio. Pero para que los humanos estemos aquí en la Tierra tienen que haberse dado tantas condiciones que nuestra existencia es altamente improbable. Y sin embargo existimos. En primer lugar nosotros y cualquier otra criatura espacial que pueda haber allá afuera tenemos que vivir en un planeta que orbite alrededor de una estrella blanca y amarillenta no de una estrella roja o azul. No podría ser una estrella azul porque se queman demasiado rápido en unos pocos millones de años y no habría tiempo para que la evolución haga su magia relativamente lenta y produzca seres inteligentes. Las estrellas azules también tienden a hincharse y volverse rojas cuando colapsan y explotan. Esto hace muy improbable que una civilización pueda prosperar cerca de una estrella azul. Las estrellas rojas que son por lejos el tipo de estrella más frecuente tampoco parecen buenas candidatas para que las civilizaciones inteligentes orbiten a su alrededor. Son tan frías y tenues que un planeta capaz de desarrollar una civilización debería orbitar muy cerca de ellas cosa que lo expondría a una radiación de rayos X intensa inmortal. Así que si bien las estrellas rojas son las más numerosas y parecen tener muchos planetas orbitando a su alrededor no son una opción para albergar vida inteligente y civilizada como la nuestra. Eso nos deja con las estrellas amarillas un 10% del total. Pero antes de considerar la posibilidad de que haya vida inteligente alrededor de una de ellas hay que tener en cuenta un hecho importante. La estrella amarilla debe ser una estrella de tercera generación. Solo las estrellas de tercera generación cuentan con una diversidad química suficiente como para sustentar formas de vida avanzadas. Cada vez que una estrella explota se crean elementos más pesados y complejos. La explosión expulsa estos elementos y terminan formando una nebulosa. Con el paso del tiempo la gravedad dentro de la nebulosa forma la siguiente generación de estrellas y así sucesivamente. Nuestros cuerpos necesitan calcio para el esqueleto y los dientes. Nuestro cerebro necesita zinc para ayudar a crear las señales electroquímicas que nos llevan a movernos sentir y pensar. Nuestra sangre necesita hierro por lo tanto nuestros cuerpos tienen que haberse formado alrededor de una estrella de tercera generación y debe ser amarilla. Sorprendentemente la Tierra tiene todos los elementos del universo los 94 que se producen de forma natural desde el hidrógeno hasta el plutonio. Quizá por eso estamos aquí y tenemos que agradecérselo a nuestro Sol enano y amarillo de tercera generación. ¿Por qué amarillo? Porque las estrellas amarillas arden de forma muy constante debido a la fusión nuclear sin cambiar significativamente su brillo a lo largo de miles de millones de años. Si nuestro Sol se volviera un 6% más brillante o más tenue la Tierra se volvería demasiado caliente o demasiado fría como para albergar vida civilizada. Afortunadamente la Tierra se encuentra en la zona de habitabilidad que rodea al Sol. Esta zona es la región donde puede existir agua líquida en un planeta pero eso nos lleva a la segunda condición necesaria para que haya vida inteligente en el espacio el propio planeta. Unos estudios recientes con el telescopio Kepler han demostrado que un cuarto de todas las estrellas enanas amarillas podrían contener planetas similares a la Tierra en su zona de habitabilidad. Esta cifra es discutible. Podría ser tan solo una de cada 33 estrellas enanas amarillas pero siguen siendo muchos los planetas que orbitan alrededor de estrellas amarillas en zonas de habitabilidad. Pues bien consideremos el segundo componente esencial para la vida inteligente en el espacio el planeta. El planeta que podría albergar una civilización inteligente debe tener muchas características peculiares que no son fáciles de conseguir por separado. Y que son aún más raras de conseguir juntas. Lo más importante es que el planeta deba tener una protección contra la estrella que rodea. Dado que las estrellas brillan por la fusión nuclear en sus núcleos el gas de la capa externa del sol llamada corona sale despedido hacia el espacio en lo que se denomina viento solar. Los satélites de los Estados Unidos realizan lecturas constantes de las fuerzas del viento solar que se compone principalmente de núcleos de hidrógeno electrificados o ionizados junto a un puñado de núcleos atómicos de los muchos otros elementos que se encuentran en el sol. No es la atmósfera la que protege a la tierra es la magnetósfera la que detiene o desvía los peligrosos vientos solares. Esto genera auroras cuando el viento solar es atraído por los polos magnéticos de la tierra lo que electrifica el aire de la atmósfera superior como una bombilla fluorescente. Sin una magnetósfera que lo rodee cualquier planeta incluso los que se encuentran en zonas de habitabilidad sería tostado por una lluvia constante de núcleos de hidrógeno ionizados procedentes de su estrella. Un planeta con vida debe tener una magnetósfera lo suficientemente fuerte como para desviar los vientos solares y no todos los planetas de nuestro sistema solar tienen una. Los gigantes gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno tienen magnetósferas pero no pueden albergar civilizaciones. De los planetas sólidos solo la Tierra y Mercurio tienen magnetósferas y Mercurio es demasiado débil como para detener el viento solar debido a su cercanía al Sol. Otro escudo protector que mantiene a la Tierra a salvo del Sol es su atmósfera. La atmósfera tiene un grosor de unos 483 kilómetros y la mayor parte se concentra a solo 16 kilómetros de la superficie terrestre. Protege la vida en la Tierra tanto de la radiación ultravioleta del Sol como de los rayos X. El ozono que se compone de tres átomos de oxígeno unidos en una gran molécula de gas en la atmósfera superior evita que la mayor parte de la radiación ultravioleta del Sol llegue al suelo. Marte cuya atmósfera es mil veces más fina que la de la Tierra no tiene ozono y las emisiones ultravioletas solares han irradiado su superficie por completo. Un planeta debe ser capaz de detener la radiación ultravioleta de su estrella. En otras palabras la composición específica de la atmósfera es crítica para que cualquier planeta tenga una civilización inteligente. Nosotros la tenemos pero es una mezcla rara y precaria. Una parte de la superficie del planeta debe ser sólida para que sea posible caminar y trabajar. En otras palabras debe tener una corteza. Pensar en civilizaciones submarinas o flotantes en las atmósferas de otros planetas es pura ciencia ficción. La corteza de un planeta debe tener placas tectónicas que se muevan. Este movimiento crea la subducción de la corteza y la subducción se produce cuando una placa tectónica se desliza por debajo o por encima de otra llevando materia fresca a la superficie. Esta renovación de las propiedades químicas del planeta impide el equilibrio químico donde nada es reactivo. Los terremotos y los volcanes también contribuyen al proceso de renovación geoquímica. Así es, los terremotos y los volcanes son buenos. Por lo tanto la subducción de las placas tectónicas es otro elemento planetario esencial para la vida. Marte no tiene actividad tectónica tampoco Venus ni Mercurio. Mercurio es una gran placa tectónica así que no presenta actividad continua de placas más allá de alguna ligera contracción. Una gran razón por la que estos planetas no tienen vida es que no hay reactividad geoquímica en ellos ya que no presentan una subducción tectónica y eso nos lleva a la luna. Sí, la luna. Decir que la luna nos mantiene con vida puede parecer exagerado pero la contribución de la luna a la vida en la Tierra es esencial. En primer lugar la gravedad de la luna al desplazarse por el espacio junto a la Tierra no solo hace que las mareas oceánicas fluyan y refluyan sino que además contribuye a que la rotación de la Tierra agite el magma en su interior. El movimiento del magma dentro de la Tierra con su alto contenido metálico colabora en la creación de la magnetósfera terrestre. Así que la luna nos mantiene a salvo en el espacio ayudando a la Tierra a convertirse en un geodinamo y creando nuestro magnetismo. La luna es el satélite más grande del sistema solar en relación con el planeta que orbita. Muchos consideran que el sistema Tierra-Luna es un planeta doble pero ese es otro tema. Otra cosa que hace la luna para asegurar la vida en la Tierra es mantenerla estable. Como está gravitacionalmente unida a la Tierra actúa como un poste para un equilibrista. Gracias a ella la Tierra no se tambalea mucho en comparación con otros planetas. Este bamboleo se conoce como liberación. Si la Tierra se tambaleara tanto como Marte o Saturno nuestro clima se volvería caótico y la agricultura sería imposible. Estas circunstancias astronómicas raras o únicas colaboran para que la Tierra sea habitable. Hay muchos otros aspectos no astronómicos a considerar como los factores evolutivos biológicos y químicos necesarios para que la vida existe en la Tierra. Las probabilidades o improbabilidades se multiplican. Considerando todo esto tenemos mucha suerte de estar aquí. De hecho tenemos tanta suerte que puede que nos hayamos sacado la lotería. Si consideramos todas las posibilidades es dudoso que cualquier otro lugar del universo sea tan afortunado como la Tierra. sea tan afortunado que la Tierra sea tan afortunada sea tan afortunada